Esto de no tocarte ya me tiene mal Me está dando vuelta en la cabeza Ya no aguanto el peso de esta soledad Me estoy golpeando contra la mesa Y es que nunca había sentido nada igual Estoy perdido en un lugar donde tú ya no me besas Si te sueño no me quiero despertar No he podido imaginar mi vida sin baby Mándame una foto pa' acordarme de nosotros Pa' sentir que todo sigue igual Ya me estoy volviendo loco Te pienso y me desenfoco Esta falta de ti me va a matar Baby te lo pido, mándame una señal Que sin ti no creo que aguante un segundo más Baby te lo pido, mándame una señal De que esta distancia nunca nos va a afectar Ya casi ha tocado fondo y no me compongo Mami muero por tenerte y en plato hondo Por ti llego al fin del mundo, aunque sea redondo Si te hace falta una estrella yo te la pongo Cada vez que estoy contigo no me falta nada Quiero que vivas conmigo y en un cuento de hadas Si yo ni te conocía tú ya me gustabas Porque he conseguido en ti más de lo que buscaba Y aunque a veces me cuesta aceptar Que no vas a estar Me conformo solo a verte por el celular Las ganas que tengo mami la guardamos Y cuando esto se acabe solito nos desquitamos Y es que no existe un lugar donde quiero estar Sin tenerte y darte lo que hoy no te puedo dar Muero por un beso de esos que nos damos Y no se falta razón en la que nos inventamos Y es que nunca había sentido nada igual Estoy perdido en un lugar donde tú ya no me besas Si te sueño no me quiero despertar No he podido imaginar mi vida sin tu belleza Baby mándame una foto Pa' acordarme de nosotros Pa' sentir que todo sigue igual Ya me estoy volviendo loco Te pienso y me desenfoco Esta falta de ti me va a matar Baby te lo pido Mándame una señal Que sin ti no creo que aguante un segundo más Baby te lo pido Mándame una señal De que esta distancia nunca nos va a afectar Esta falta de ti me va a matar